Buenos días mis bellezas díganme cómo están cómo amanecieron cómo se sienten aquí gracias a dios estamos bien yo me acabo de poner un t-shirt y un jean que voy a ver si llego a la tienda de interiores ayer estábamos en romano y busqué y busqué traje de vallo para mí lamentablemente compré dos para mí y ninguno de los dos me sirven que tal porque yo tengo un problema yo tengo miren demasiado pecho ven pero no tengo espalda y se me complica la cosa se me complica porque entonces de copa casi no me sirven con los brasieres yo siempre he tenido problemas porque de copa tienen que ser grande pero bien pequeñito de espalda y es muy difícil conseguir aquí un brasier que sea de de copa 32 de espalda o 30 esa es mi medida de espalda 30 o 32 no más que hay entonces se me complica entonces yo estuve comprando dos para mí pero lo que hice fue que se lo regale a mi hija que a ella le quedaron bien y ya yo la había comprado esa ayer hizo su día porque ya yo le había comprado el de ella ya yo le había comprado a ella y más uno que yo le regale blanco que yo tengo y ahora eso cuando llegue aquí mira mí a mí me dio de todo menos cosa buena entonces voy a ver si consigo ahora uno necesito conseguirlo no sé ni qué es lo que voy a hacer ya estaba buscando también unos pantalones cortos y tampoco conseguí ay dios aquí es una batalla para uno conseguir cualquier cosa o sea por la condición que yo tengo tener poca espalda y mucho pecho eso es muy complicado igual que viceversa con una persona tiene poco seno y mucha espalda bueno no creo que ese no da brega que eso dan menos brega porque siempre aparecen grandes de espalda que sean bien grandes estrecho hasta cuando yo vendía interiores se me complicaba mucho conseguir nada yo voy a ver si le grabo un poquito por ahí si me dejan nos vemos un rato por ahí te cae que tú inventas mucho que tú podías caminar abajo mira qué lindo tan eso mami esos conjuntitos es un medio y cómo tú vas a ver cuál es ay sí mami tú mismo traje de baño y qué número es hay que ver qué número tiene el maniquí de ayalante para uno guiarse de ese es lo que pienso este es lo que a mí me gusta mami bueno mis amores no encontré hay dos ahí pero ustedes saben que uno no se lo puede medir entonces yo voy a llegar a jumbo a ver voy a llegar a jumbo oh me estoy dando reversa a ver qué pasa a ver si consigo uno porque de verdad que estoy apurada y ya tengo el tiempo encima yo voy a salir entonces necesito unos trajes de baño porque lo que yo tengo ya son viejitos y están como medio un poquito ancho como que la goma está medio y a mí no me gusta para mí los trajes de baño deben de quedarle a uno bien bien ajustadito al cuerpo que cuando uno se baña y se forme la bolsa de agua que se le entra agua a uno no se no se abra ni se le bajen a uno eso sabe feo ni se le estén buruñando ni se le estén entrando por donde no debe no me gusta a mí los trajes de baño me gusta que sean de tela fuerte de tela buena que no sea transparente o translúcida y que me queden bien apretadito disculpen el cambio de luz estoy en la calle manejando como pueden ver vamos a ver si consigo desearme suerte porque de verdad que la necesito vamos a ver si consigo desearme suerte no puedo casi hablar mis amores estoy haciendo compras porque aquí tienen música entonces ustedes saben que me clausura en el vídeo les doy los buenos días dentro de un rato mis bellezas yo estoy aquí parada en una esquinita mi esposo buscándome las cosas porque estoy acechando en el supermercado que nos traigan déjenme mirar la cámara miren mis amores mi nuevo look ustedes no habían visto yo no lo había grabado como le estaba diciendo es que nosotros estamos aquí parados esperando que traigan unas galletas que venden de coco y de jengibre que dije son buenísimas entonces nos dijeron que la van a bajar y estamos aquí esperando ya ustedes saben pues bien mis bellezas miren me di me teñí de claro me arreglé el cabello soy rubia ahora su rubia nancy están así no suben tanto porque ustedes saben que el perócido como que el pelo lo pone más suave lo ablanda un poco unos días después yo vuelven a la normalidad pero ellos duran unos días así como más bajito más manejable me hice muchos highlights yo creo que ni les saludado buenos días dios me los bendiga yo espero que estén muy bien yo estoy bien estoy aquí en el bravo haciendo compra con mi esposo no la había podido grabar pero estoy grabando un poquito aunque aquí hay música como les dije espero que se disimule un poco si no se disimula un poco entonces le voy a montar una musiquita de fondo yo espero que me escuchen estoy aquí todavía esperando mi esposo cogió a ver si consigue las galletas esas que no nos queremos ir de aquí sin esas galletas mis amores porque son riquísimas de coco y de a mí yo he comido galletas de coco no de aquí pero sí me encantan y de que son buenas y queremos llevárnoslas nos vemos un rato no me quiero ir de aquí sin esas galletas miren mis amores ahora vinimos a almorzar aquí hay que toques hay chicken y teriyaki miren mis amores pero yo ustedes saben voy a comer mejor el teriyaki están preparándolo ahí y el jefe está pagando allí como debe ser ya llegamos a la casa después que almorzamos decidimos coger para acá porque está cayendo un tremendo aguacero ahora paró un rato pero si ha caído mucha agua le voy a mostrar parte de lo que estuve comprando le grabé un chin del kfc o sea del kentucky fried chicken corríjanme si no se pronuncia así porque ya charlie me está mirando raro dice mi esposo que kentucky fried chicken dice mi esposo que kentucky fried chicken como es alberto ya voy fuimos al bravo nuevamente o sea otra vez la otra vez no les dije si me gustaron mucho los productos del bravo los que estuve utilizando excepto las salchichas las pequeñitas que yo les mostré en el vídeo anterior esas no me gustaron para nada a ustedes les gustaron la salchicha que yo les freie ayer si a mi si a ellos les gustaron a mi no me gustaron para mi tienen mucha harina no se se siente como que muy artificial su sabor a mi no me gustó la salchicha para jordó si y no porque si y no para yo comérmela como jordó así con el pan la salchicha con el pan que ya es jordó que aquí está charlie me cortándome los ojos también no me gustó así pero yo la piqué y la hice locreo y le le agregué maíz al locreo y así es todo un éxito así me encantaron las salchichas esas las recomiendo para locreo no para comérsela así sola como el jordó no así no nos gustó ni a mis hijos ni a mi que otra cosa me encantó de allá los quesos el queso mozzarella que compramos me encantó el jamón nos encantó de pesuga de pavo el salami este miren nos gustó tanto que ahora decidimos comprar dos porque es si esa la puede guardar porque yo tengo una aquí mi esposa me está enseñando esta miren esta no la compramos la otra vez la compramos ahora esta leche déjenme acercarla para que la vean todo lo que tiene B es distribuido por bravo o sea que ellos lo reproducen y estoy probando eso esta leche decidimos traer 6 solo solo 6 para probarla a ver si nos gusta tiene de grasa 1.9 por ciento dice mi esposo que tiene 1.5 por ciento de grasa 1.9 no hay no aquí mirenlo hay 1.5 donde aquí y que casi no se ve ahí 1.5 por ciento de grasa dice la voy a usar a ver más adelante me digo que tal la tuna si decidimos volver a comprarla porque nos encantó el atún de la marca bravo en aceite vegetal a mi me encantó tu te llevas las otras verdad si esta esta ya desinfectada compre que este no lo probamos la otra vez este es el queso de hoja para probarlo el queso de freír si compre de ese la otra vez ahora decidí traer dos paquetes porque nos encantó a todos el queso de freír yo no lo frío en aceite yo lo pongo a la plancha se derrite bien no se desbarata queda así como gomocito bien bueno me gustó mucho por eso ahora traje los paquetes el queso mozzarella de nuevo miren todo esto esta desinfectado alberto entra la maniabra por favor y el jamón lo volví a comprar porque como les dije me encantó es muy bueno hasta charlie que charlie no anda comiendo jamón a él no le gusta mucho jamón yo iba a comprarle un paquete y el papá dijo no porque a charlie le gustó llévate dos y traje dos dos paquetes de jamón eh trajimos este jugo que es de toronja déjame bajarle un poquito la luz porque están como que medio están como que muy claras ay hey miren eso es jugo de toronja no recuerdo el precio y tampoco lo tiene y uno de naranja eh doscientos y pico doscientos y pico el de naranja doscientos y pico y este ciento setenta y nueve me parece que fue el de naranja ciento setenta y nueve y este doscientos y pico no recuerdo el pico lo voy a probar a ver si son buenos y más adelante les estaré diciendo también estuvimos comprando estas pechurinas que ya están listas solo de ponerlas cinco minutos en el horno mi esposo lo estuvo probando y estaban dando pruebas ya listas yo no quise comer porque yo no me bajo mi mascarilla en los supermercados no me gusta él si la probé y me dijo que era rica y decidió comprar un paquete miren ya esa viene preparadita no le veo el precio tampoco y estos son muslos de pollo de ese compre dos deshuesado ellos tuvieron un costo de doscientos treinta y cinco con treinta y dos y el otro tuvo un costo de doscientos cincuenta y cuatro con cuarenta estos son de los muslitos pequeños que vienen al lado del muslo grande pero deshuesado de ese yo compre dos y de estas esta es carne de res sin hueso como fajita me estuve comprando un paquete dice que tiene de peso uno punto veintiuno y costó doscientos noventa y cinco con veinticuatro me gusta eso y compre un paquete de esa también compre esta fue mi esposo porque tiene un olor dos paquetes de canela y cada paquete tuvo un costo de cuarenta y nueve pesos pero en verdad huele rico porque mira no me la acerco y me llega compre media libra de jengibre porque se me terminó y a mi me gusta tener jengibre para cuando yo quiero hacer té me gusta tener mi esposa ahí a la mano ya les mostré de este fueron tres que yo estuve comprando pero uno es para yo hacer un regalo y estos dos son de aquí de la casa lo colocaré aquí porque eso hay que desinfectarlo todavía estos son salamis y mi esposo estuvo comprando esta jamoneta que se la recomendó un amigo dice que es muy buena y la queremos probar y él trajo una jamoneta yo no soy muy de jamoneta y me gusta mezclarla a mi perro la voy a probar yo la voy a probar a ver si me gusta vamos a probar la leche de coco del bravo solo traje una de esta yo ya se la mostré que compramos cuatro pero ya mi esposo desinfectó una el atún, el atún en aceite vegetal muy 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 buena la recomiendo porque saben a la marca Paco Fish y es el atún que a mi me gusta trajimos un cereal también un brócoli ese brócoli tuvo un costo de 54 con 39 miren que grande yo me encuentro que está muy bien trajimos esta funda de pan es con linaza tiene avena que semilla es Alberto tiene linaza avena ajonjolí y otra semilla que no recuerdo el nombre y tuvo un costo de 199 pesos esa funda de pan es integral y pesa también que se me queda por allá Alberto trajimos dos paquetes de panza eso se llama mundongo aquí miren a mi me gusta eso no me gustan las tripas trajimos dos paquetes no huele lindo eso no huele no huele bien pero esto es su olor particular trajimos un paquete de pechuga mi esposo quiere que le preparo otra ensalada trae si no esas no la otra si ni esto yo lo voy poniendo para allá porque no traje esta margarina estuve comprando esta margarina para probarla vamos a ver qué tal si me gusta porque yo siempre compro mantequilla eh aquí compré media libra dos paquetes de guandule cada uno tiene una libra no tiene el precio no tiene el precio no tiene el precio y estuve comprando este paquete de tomatitos cherry para hacer la ensalada yo hago una ensalada césar con pollo muy rica y con este tipo de tomate que me gusta prepararlo voy a probar el arroz mal cabrado que la otra vez no lo compré yo recuerdo que tuve un costo de 200 y pico pero no recuerdo el pico es una funda de 10 libras solo compré esa porque como les digo no lo he probado a ver si me gusta ese arroz estuve comprando también un paquete de papel de baño no lo he usado vamos a ver si es bueno dicen que la marca bravo es buena vamos a ver y estos tomates que se queda Alberto que tu guardaste y esto yo creo que ya ah un paquete de tamarindo y este paquete de galletas de avena y linaza tu no compraste las galletas y el bizcocho porque los otros compran un bizcocho yo aquí no lo veo claro yo no lo veo no se pudo haber quedado más segura hasta aquí estuvimos comprando este bizcocho de zanahoria ah un tarro de helado miren ese bizcocho tuvo un costo de 199 pesos es de zanahoria a mi me encanta el bizcocho de zanahoria y es marca bravo eso lo lo distribuyen ellos lo reproducen ellos este tarro de helado eh tuvo un costo de 399 pesos comparado con la cubeta que venden en helado bon está muy barata este también este paquete de como se llama esto charismi de tortillas de trigo integrales de tortillas para hacer tacos o burritos o lo que ustedes quieran compre un paquete compre un paquete de de espagueti o espagueti este es el otro salami pero eso es un regalo y ya eso fue todo lo que estoy comprando le estoy diciendo a mi esposo porque tenemos que terminar de hacer la compra que bajemos ahora para aprovechar que está lloviendo y no va a haber mucha gente en su lado pero él quiere esperar en la noche o mañana en la mañana no sé vamos a ver cuando él quiera entonces miren para acá miren mi nuevo look díganme en los comentarios si les gusta este color o si quieren verme de nuevo con el rojo que no va a pasar por ahora porque a mi de verdad que me ha gustado no le grabé con el cabello lacio pero le voy a dejar una foto por aquí para que vean como se me veía lacio yo no me acostumbro a laciármelo mucho porque no quiero que se me alteren los rizos porque mi hebre es muy fina pero miren si pasé de pelirroja a rubia yo voy a dejar este vlog hasta aquí ah también tenía que comentarles sobre los interiores ustedes vieron que yo estaba en la romana o van a ver anterior a este video me parece que es para pegarlo porque el otro era muy corto o no sé si lo suba separado vamos a ver pero si ya lo vieron yo no pude conseguir ni un traje de baño para mí compré dos en la romana para mí le compré uno a la niña pero cuando llegué aquí que me lo medí no me quedaron entonces se lo regalé a ella a ella le quedaron perfecto pero fui a jumbo y allá en jumbo me estuve comprando tres conseguí tres y lo compré eh nada yo voy a dejar este vlog hasta aquí yo espero de verdad que le guste mi contenido también le doy las gracias por el apoyo que me están dando yo espero no aburrirlas con este tipo de contenido lo hago porque muchas me han dicho que muestre las compras y a mí no me gustan pero si a ustedes les gusta pues creo que no hago daño con hacerlo nos vemos en la próxima vamos a seguir desinfectando ya ustedes saben bye bye se me cuidan mi me 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 Gracias.